Hola, vamos a resolver el problema 718 como aplicación de la potencia activa o potencia reactiva, todo lo que hemos visto en el tema 7. El problema 718 dice, en el circuito de la figura, el voltímetro V2, este de aquí, mide 20 voltios. Sabiendo que la pulsación de la fuente son 10 militares por segundo y que los elementos de medida son ideales, es decir, no intervienen en el circuito, ni el voltímetro V1, ni el vatímetro, ni el estamperímetro, ni este voltímetro V3, ni el voltímetro V2. Entonces hay que calcular la expresión de E sub G, es decir, de la fuente, está aquí, la expresión temporal de esta fuente, tomando como origen de fases esta tensión de gira que da el voltímetro 2. También dice que calculemos la potencia reactiva que se da de la fuente y comprobar que se verifica el teorema de Boucherot. Bueno, pues empezamos pasando el circuito al campo complejo y poniendo referencias. Para pasar el circuito al campo complejo, pues asignamos un fasor a la fuente de tensión, esta de aquí, cambiamos las impedancias al campo complejo, J omega L, en este caso con omega 10 militares por segundo, y el valor de L, pues aquí tenemos la impedancia J10, aquí tenemos otra impedancia J10, esta que es la impedancia de este condensador, que es menos J, la impedancia de esta bobina, que es J, y la impedancia de la resistencia, que es un ohmio. A cada variable temporal de este circuito asignamos un fasor, es decir, por aquí circulará la intensidad I, fasor, por aquí circulará la intensidad I sub 1, fasor y por aquí circulará la intensidad I sub 2. Aquí, en buenas de estas dos impedancias, tendremos la tensión U sub 2, fasor, aquí tendremos la tensión U sub 3, y aquí tendremos la tensión U sub 1, también fasores. Nos dicen que tenemos que tomar esta tensión como origen de fases. Entonces, pues nos dicen que esta tensión son 20 voltios, con lo cual esta tensión vale 20, argumento 0 grados porque ya decimos que la tomamos como origen de fases. En el caso de que en el enunciado del problema no nos indiquen cuál es el origen de fases, tomaremos cualquier tensión o cualquier intensidad que nos parezca como origen de fases. Repito, si en el enunciado no nos dan ninguna pista sobre el origen de fases, sobre cuál es la magnitud que tiene argumento 0 grados, tomaremos la que a nosotros nos convenga. En este caso sí que nos la imponen, y nos dicen que esta tensión ha de ser argumento 0 grados, pues ya la ponemos. Origen de fases es la magnitud que tiene argumento 0 grados. Bien, pues a continuación ya empezamos a calcular, es decir, sabemos cuánto vale la tensión 1 sub 2, sabemos que ahí la impidencia es 1 más j, son una resistencia en serie con una bobina, entonces ya directamente de aquí, aplicando la ley de ohm, sabemos cuál es la intensidad que circula por esa rama, que es un número complejo de módulo raíz de 2 y argumento menos 45 grados. Si conocemos la intensidad I sub 2 hasta aquí, pues también podemos calcular la tensión U sub 3 porque es la que tiene también dos elementos en serie, es decir, que es una bobina de J10 en serie con un condensador de impidencia menos j, J10 menos J, J9, multiplicamos por la intensidad I sub 2, y aquí tenemos cuánto vale la tensión U sub 3. Los instrumentos de medida, voltímetros y amperímetros, siempre miden valores eficaces. Siempre miden valores eficaces. Es decir, si recordamos que los fasores los construíamos como un número complejo que tiene como módulo el valor eficaz y el argumento, la fase inicial, pues este será el valor eficaz de esta tensión. Como los voltímetros miden valores eficaces, pues la lectura que va a dar el voltímetro 3 es el valor eficaz de esta tensión, es decir, esta de aquí. O sea que el voltímetro 3 va a medir una tensión de 90 raíz de 2, que son 127,28 voltios. Si conocemos la tensión U2 y conocemos la tensión U3, sin más que aplicar la ley de cristo de las tensiones, obtenemos la tensión U sub 1. O sea que sumamos esas dos tensiones y obtenemos este fasor de aquí. Con lo cual, como decíamos, que los voltímetros y los amperímetros miden el valor eficaz de la magnitud, entonces en este caso el voltímetro 1 va a medir el valor eficaz de la tensión U sub 1, es decir, 142,126 voltios. Por otra parte, si sabemos la tensión U1, también sabemos la impedancia, en ponerle la tensión U1, con lo cual, pues directamente tendremos que la intensidad I sub 1 será un número complejo, el fasor de la intensidad I sub 1 es un número complejo del módulo 14,21 y argumento menos 50,71. La intensidad I sub 1 es el valor eficaz de esta intensidad, o sea, de 14,21. Si sabemos la intensidad I sub 1 y sabemos la intensidad I sub 2, pues directamente podemos saber la intensidad I. O sea que si restamos esas dos intensidades, pues nos queda este valor para la intensidad. Que el amperímetro medirá el valor eficaz de esa intensidad, con lo cual el amperímetro medirá una cantidad de 28,319 amperios. Bien, como dijimos cuando pimples el batímetro, es un instrumento que mide la potencia activa y en concreto mide la potencia activa que consume todos los elementos que hay a la derecha de ese batímetro. Repito, un batímetro mide la potencia activa de todo lo que hay a la derecha de ese batímetro. Si vamos a nuestro circuito, a la derecha de nuestro batímetro, el único elemento que consume potencia activa es la resistencia R. Es decir, que si averiguamos cuál es la potencia activa que absorbe la resistencia R, sabremos cuál es la medida que va a hacer ese batímetro. ¿Cuál va a ser la potencia activa que absorbe la resistencia R? Pues el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella al cuadrado. Entonces, en la intensidad que circula por la resistencia es la intensidad C sub 2, elevamos el módulo de esa intensidad al cuadrado. Repito, son módulos, fíjense, no tiene rayas debajo, estamos calculando potencia y la potencia. Dijimos que era un número real, es decir, que aquí lo que tenemos que poner es el módulo de la intensidad. Fíjense, no tiene raya. Porque la potencia tiene que ser un número real, no puede ser un número complejo. Entonces, estamos poniendo el módulo de la intensidad elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces, nos dice que la resistencia absorbe 200 vatios, con lo cual el batímetro va a medir una lectura de 200 vatios, que es la potencia activa de todo lo que hay a la derecha de él, pues en este caso la resistencia. Bien, entonces, si ya sabemos la tensión U sub 1, pues directamente la tensión U sub 1 es la tensión de la fuente, con lo cual el fasor tensión de la fuente, pues es este de aquí. Ahora nos dicen la expresión temporal de esa fuente, porque lo que tenemos que hacer es hacer la transformación inversa de este fasor. Es decir, que diremos que... Bueno, antes de eso, perdón. Vamos a calcular la potencia compleja que cede la fuente de tensión. La potencia compleja que cede la fuente de tensión. La potencia compleja, recuerdo, es el producto de la tensión por la intensidad conjugada. Entonces, para la fuente de tensión será la tensión que hay en bornes de la fuente de tensión por la intensidad que circula por ella conjugada. Esta es la tensión que hay en bornes de la fuente y esta es la intensidad que circula por la fuente conjugada. Es decir, la parte imaginaria cambiada de signo. Si multiplicamos estos dos números complejos, nos sale un número complejo de parte real 200 y parte imaginaria 40,20 voltamperios. Si dijimos que la potencia compleja es un número complejo que tiene como parte real la potencia activa y como parte imaginaria la potencia reactiva, pues directamente identificando el número complejo que hemos obtenido antes con esto de aquí, pues tenemos que la potencia reactiva que cede la fuente de tensión es de 40,20 voltamperios reactivos. ¿Vale? Es decir, la parte imaginaria de la potencia compleja que hemos hallado antes. ¿Veis? Ahora sí que la forma de onda de la fuente de tensión, recordando que la fuente tenía una pulsación de 10.000 radios por segundo, pues era su valor eficaz, su valor eficaz, es decir, el valor eficaz de la tensión uso 1, por el seno o el coseno, en este caso no nos dicen como una fuente, pues elegimos el seno de omega t, es decir, 10.000 por t, más la fase inicial, el argumento de la tensión pasado a radianes. Recuerden, tienen que ser unidades homogéneas. Si estos son radianes, es donde sean radianes. Lo último que nos piden es que compremos el teorema de Wichelot, y el teorema de Wichelot dice que en un circuito siempre se conserva de forma independiente la potencia activa y la potencia reactiva. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, es ver qué potencias activas y qué potencias reactivas en nuestro circuito y ver qué nos observan. ¿Potencias activas? Bueno, pues en nuestro circuito, los únicos elementos que están relacionados con la potencia activa es la fuente de tensión por un lado y la resistencia por otro. El resto de elementos, el resto de bobinas y de condensador que forman parte de mi circuito, ni ceden ni absorben potencia activa, es decir, que los únicos elementos que están relacionados con la potencia activa es la fuente y la resistencia. La fuente hemos visto antes que cedía 200 vatios, la resistencia hemos visto antes que absorbía 200 vatios, con lo cual sí se cumple el tema de Wichelot, es decir, que se cumple el balance de potencias activas. ¿Potencias reactivas? Bueno, pues absorbe potencia reactiva una bobina, la bobina L1. Absorbe potencia reactiva la bobina L2 porque las bobinas siempre absorben potencia reactiva y también absorbe la potencia reactiva la bobina L3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Pues el valor de su impedancia por la intensidad que circula por ella al cuadrado. Y aquí tenemos los valores de la potencia reactiva de esas bobinas. Los condensadores siempre absorben potencia reactiva. Perdón, los condensadores siempre ceden potencia reactiva. Los condensadores siempre ceden potencia reactiva. En nuestro caso concreto, la potencia reactiva que cede nuestro condensador es la impedancia de ese condensador, que es 1, por la intensidad que circula por él al cuadrado. O sea que ese condensador cede 200 vatios reactivos. Y por otra parte, ya hemos visto que la fuente de tensión cedía 4020 vatios reactivos. Si sumamos todas estas cantidades, es decir, hacemos las potencias absorbidas, la suma algebraica de las potencias absorbidas, las potencias reactivas absorbidas por todos los elementos del circuito, pues queda que es cero. Con lo cual se conserva la potencia reactiva. Es decir, que efectivamente en ese circuito se cumple el teorema de Wichelot. Y aquí se acaba este problema.